Hola chicas y chicas, yo estoy super mega emocionada. El día de hoy traemos la nueva actualización que es pues de exactamente de... Del agujero de gusano. Ay, sí. Ayuda. No lo he podido grabar antes, pero pues aquí ya se los estoy grabando ahora. He recolectado varios. Miren, ya tengo estos. Y he recolectado todavía más. Ya he agarrado ahí dos galletitas. Uy, espérame, voy a estornudar. Bueno, como les decía, ay, Dios mío, no, no, no. Las galletitas pues nos sirve para lanzárselas a las hebras y las hebras nos dan dinero. Oh, ¿qué más nos puede dar? No, no. Ay, Dios. Yo pensé que me iba a quedar al lado y otra vez todo el recorrido. ¿Cómo se supone que me voy a subir ahí? ¿Cómo se supone? Bueno, con esto no. Bueno, las galletitas se sirven para que unas hebras, así como, en modo, extrañas, pues. Es que no sé cómo decirlo, la verdad. Pero unas hebras extrañas te traen dinero, te traen melones. Y esos melones los puedes utilizar para que puedas conseguir la nueva mascota que es Hebra y Lava. Que creo que es la única, no sé, no estoy segura. Voy a checar aquí en el diario. Se me hacía, ya me pasé. Estos, estas son las mascotas, estas, estas son las mascotas que van a venir. Estos son las mascotas, estas son las mascotas que van a venir. Pero, ¿cuál es el legendario? No hay, no hay legendario. No hay legendario. No hay legendaria. Ay, qué mal. Ay, yo quería que hubiera legendaria. Pero, bueno, dicen que ahí vienen esas mascotas que próximamente las vamos a ver, las vamos a obtener. Pero, pues, ¿cómo? Es mi pregunta, ¿cómo? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué? Ayuda. Vean, vean eso. Ay, no, me voy. No, como me escucharon, ando como un poquito, eh, mormada. A lo mejor y no se nota, pero sí un poquito mormada. Así que si no me entienden, pues ya saben por qué. Como tropecientos papeles en... Este, acabo de ver... Acabo de ver algo. Acabo de ver algo. Si lo oscuro, se lo oscuro, se lo oscuro. Sí, vean. No me lo estoy imaginando. Bien. 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 ¿Quién va con esto? Ayuda. Sí. Pensé que me iba a morir. En este lugar es fascinante. Este debe ser el origen de los dragones del agua. Hay momentos de mascotes increíbles aquí. No sé... No sé por qué intentamos sellar esto. Oye, casi... No tuviéramos que hacerlo... Casi como si esto estuviera preparado para lo... Bueno, la techa lo debo tomar, bueno, me has estado en el abonato. No entendí. No entendí. Alguien me explica. Pero bueno, tenemos que estar reconectando muchas cositas de estas para conseguir las mascotas que próximamente van a venir, ¿no? Por ejemplo, como les mostré la cebra de ceniza... Eh... Oigan... Oigan, ahora que lo pienso... Bueno... Ahora que lo pienso... Y si va a venir una legendaria así súper... Ay... Una legendaria así súper padre... Me convierto en nuevo pensativo. Yo creo que sí, ¿no? Tal vez por eso... Y yo esperando a que haga esta cosa... Bien, son estas galletitas... Eh... Treinta... Es setenta por ciento de que me toque... Eh... Eh... Treinta books. Lo intentamos... Sí, vamos a intentar... Es que yo ya lo he intentado varias veces y... Me sale treinta books. Pero yo... Yo... Yo tengo fe. No, sí. Cheto, dame. ¿Qué supone que hago con esto? ¿Qué supone que hago con esto ayuda? ¿Qué supone que hago con esto? Miren, aquí me llevan. ¿Qué me llevan? No manchen, tenemos que ir hasta ahí. No manchen. Bueno, vamos... Vamos a irnos de la forma más rápida. Eh... Bueno... Hasta aquí voy a terminar el video. Bueno, chicos y chicas de YouTube... Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bye. Creo que en el próximo video... Les voy a mostrar cuando consiga ya los seis. Porque aquí ahorita estoy observando y decía que seis y yo... ¿Seis qué? ¿Seis qué? Hasta que me di cuenta que son melones fundidos. Ay. Lo puedo lanzar, oye. Oigan, lo puedo lanzar. ¿Lo puedo lanzar? No. Ok. Imagínense que lo hubiera lanzado. Ay, no. Oigan, ¿pero qué se supone que tengo que hacer con eso? ¿Qué? ¿Qué? Oigan, me he dado cuenta que yo he visto muchos, pues muchos lobos de... ¿Por qué me convertí en español? Muchos lobos de cebras de lava y pensé que a lo mejor podían ser esos. Y también vi muchas cebras de lava con algo en la boca y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y no la agarraba. Entonces yo pensé que no... Que no iba a traer nada. Y ahora me doy cuenta que era... Cosas es melón fundido. Yo hubiera tenido cuatro, pero ahora sí. Bueno, chicos y chiquachitos, este es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye.